Cuando vi el humo arriba y salí corriendo por los niños ¿Ah, tú andabas con varios niños? Sí, a mí los niños ya están Eso fue increíble, una cosa de un segundo ¿Se prendió en un segundo? Sí, la suerte es que el humo me llamó la atención Y dije, este humo, desde donde levanté el fuego estaba arriba ya ¿Y cómo pudieron apagar el agua? La gente aquí de Colina Moll tiraron unos líquidos, unas cuantas cosas, una estrella Con eso lo aguantaron hasta que llegaron los momentos Pero el vehículo es tuyo Sí ¿Cómo viste a la persona de una vez que se te vieron? Mucha gente, mucha gente, me sacaron todo para afuera Para que no se prendiera todo, porque con eso se prende más rápido Sacamos todo para afuera y todo eso ¿El nombre es tuyo, hermano? José Martín Gracias 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 Gracias